No me jodas más, cuando regrese no quiero verte en la casa. Ten un poco de dignidad, ¿quieres? Mira, si no llego en este momento a la universidad, entonces pierdo la materia y yo me comprometí contigo que me iba a ir bien. Hagamos una cosa, busco el Manos Libres y te explico bien, ¿vale? Dame un segundo. Ay, qué intrudencia. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Sí, mamá. Ya te llamo, que ahora no puedo hablar. Ya te llamo. Oiga, mire lo que hizo por no fijarse hablando por celular. Qué responsabilidad. Además, mire, tengo un niño. Señora, discúlpeme, de verdad. No fue con intención, fue... ¿Cuándo cree que me van a costar esas farolas? El arraiglo un ojo de la cara. Además, el niño va a llegar tarde a su presentación por culpa suya. Nicolás, por favor, quédate quieto. Por eso, si llamamos a la policía, nos demoramos mucho más. Arreglé un vlog acá entre las dos. De verdad, yo le doy la plata que tengo ahí. Le juro que yo lo voy a pagar. No, no le creo. Nicolás, por favor, quédate quieto. Mamita. Tenemos que terminar con esto. Yo te adoro. Pero no le puedo hacer esto a mi esposa. No quiero acabar con mi matrimonio. Lo siento. Lo siento. Marcela, ¿estás segura que esto es lo que quieres? No me quieres volver a ver nunca más. No me quieres volver a ver nunca más. No me quieres volver a ver nunca más. No me tienes wrapped en la vivienda, no me quieres volver a ver nunca más. I te abone, te abone. I te abone y me vayas. No me quieres volver a ver nunca más. No me quieres volver a ver nunca más. ¡ locum! No me quieres ir a ver nunca más. ¿No estabas de viaje? Apaga tus cosas y márgate de aquí. Jorge. Las explicaciones sobran. ¿No? Ay, que no, 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 por favor, Diosito. Oh. ¿Fer? Fernando, estoy embarazada. Fresca, cálmate. Mira, tampoco es tan grave, no es el fin del mundo. ¿Cómo que no es tan grave? Tú sabes que van a pensar mis papás, van a morir cuando sepan. No, eso es lo de menos en este momento, no pienses en eso. ¿Cuál es lo de menos, Hernán? Tú sabes perfectamente todo lo que yo quiero hacer, yo quiero, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero viajar, yo quiero de todo, esto no está en los planes. Ya veremos cómo nos organizamos. Tener un hijo no es una sentencia de muerte, Mariana. Ay, no. Mío, ¿por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué en este momento? Mira, si yo pudiera, me iría ya para allá, pero tengo pico y placa. ¿Por qué no más bien te vienes tú para acá, aquí estoy solo y podemos hablar tranquilos? No, ¿qué? Si aparte de todo, no es que no puedo. Mi papá me quitó el pase, me castigó. No, pues pídeselo, llámalo e invéntate algo, dile que me fracturé un pie, que tienes una emergencia, pero por favor. Ah, no sé. ¿Qué vas a hacer allá solita? No seas bobita, ven para acá, ahí estamos los dos juntitos. Fer, mira, voy a ver qué hago, cualquier cosa te caigo más tarde, ¿vale? Chao. Ay, Dios mío. Mariana, ya está el desayuno. Voy, ma. Hola. ¿Ah? ¿Y tú para dónde vas? Estás castigada. No me vas a seguir con eso, de verdad, oye, yo no hice nada, yo iba como ochenta, el policía lo único que quería era sacarme plata, porfa. Llevas tres partes en menos de un mes. Yo estoy de acuerdo con tu papá y me parece muy bien que te hayan quitado el pase. Bueno, ¿y entonces qué hago, ah? Mami, tengo que salir, tengo algo urgente que hacer en la universidad, hasta ahora ni siquiera hay taxis, mamá. Yo de verdad salgo, después le explico a mi papá, ¿ok? Espérame, espérame, yo te llevo. Mamita, no alcanzo, gracias. De verdad, yo después le explico a mi papá, chao. Mariana, yo no me demoro. ¡Mami, no puedo! ¡Mariana! ¡Mariana! Méstame a ver cómo te quedó esto. Bueno, me voy corriente porque si no, no llego, chao. Ay, mi amor, llévate el carro. No, 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 yo no los voy a dejar a ustedes a pie. Yo bajo a la Caracas en un segundito y cojo estas mil leños. De verdad, mi cielo, entonces que te vaya muy bien esta vez y vas a conseguir el empleo. Yo creo que sí, eso es para mí porque dicen que la tercera es la vencida. Bueno, claro que esos dos meses fueron lindos, pasábamos más tiempo juntos. Pero ya hay que empezar a producir. Chao. Bueno, el mejor del concurso, ¿no? Mejor con el conejo, chao. Chao. ¡Roberto! ¿Qué? Te amo, te amo mucho. Yo a ti. Te quiero. Que tengas buen día. Chao. Que te vaya bien. Ven, mi amor. A ver. Te quedó perfecto. Y este chiquitico. A ver, mi amor, ensayemos la canción. Bueno. Salta, mi conejito. Duro, más duro. ¿Cómo lo vas a hacer allá? Salta, mi conejito. Mueve sus orejitas. Come su lechuguita. Conejo mío, conejo mío. Tristes están los campos desde que tú te fuiste. Pero yo estoy alegre. Conejo mío, conejo mío. Muy bien, si te la sabes. Papá, voy manejando. Ahora no puedo hablar, ¿vale? ¿Qué pasa, mami? Ay, Nicolás, nos varamos. Ay, mami, pero vamos a ir al colegio. Sí, sí, mi amor, pero ¿y yo qué puedo hacer? Vamos a tener que llamar a la grúa. Ay, mami. No, es verdad. Yo no cogí el carro sin permiso porque quisiera. Simplemente es una emergencia. Papi, ¿por qué no me...? Mira, mira, si no llego en este momento a la universidad, entonces pierdo la materia y yo me comprometí contigo que me iba a ir bien, ¿verdad? Estoy tratando de cumplirlo. Anico, ¿qué hacemos? Yo creo que sí va a tocar llamar a la grúa, mi amor. ¿Por qué? Ay, parece que sí. No. Uy, este carro. Hagamos una cosa, busco hermanos libres y te explico bien. ¿Vale? Dame un segundo. Ay, qué imprudencia. Ya te llamo, que ahora no puedo hablar. Ya te llamo. Mierda. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Sí, mami, sí. Espérame aquí, no te vayas a bajar, Nicolás. Arreglo este problema. Espérame aquí. Oiga, mire lo que hizo por no fijarse hablando por celular. Qué responsabilidad. Además, mire, tengo un niño. Señora, discúlpeme, de verdad. No fue con intención, fue... ¿Cuánto cree que me van a costar esas farolas? El arreglo, un ojo de la cara. Espérame, mire, hagamos una cosa. Yo, yo debo tener mi billetera de 200 mil pesos. Lo que haga falta, yo se lo pago, le dejo mis datos. No, no, usted después no me responde. Yo prefiero que esperemos a tránsito. No, por favor, estoy de afán, ¿sí? Arreglemos esto acá entre las dos. Le juro que yo lo voy a pagar. ¿Qué pasa? No me jodas más. Cuando regrese no quiero verte en la casa. Quiero un poco de herida, ¿quieres? Yo también estoy de afán y sentirlo no, señora. Además, el niño va a llegar tarde a su presentación por culpa suya. Nicolás, por favor, quédate quieto. Por eso, si llamamos a la policía, nos demoramos mucho más. Arreglémoslo acá entre las dos, ¿sí? Yo le doy esta plata, le dejo si quiere mi pása, mi cédula. Le juro que yo lo voy a pagar. No, yo también estoy de afán. De verdad, yo le doy la plata que tengo ahí. Le juro que yo lo voy a pagar. No, no le creo. Nicolás, por favor, quédate quieto. ¡Mamá! 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 Mami, mamá, mami, despierta, mami, despiértate, por favor, despiértate, no me dejes solito, ayúdame, mami, despiértate, despiértate, no me dejes solito, ayúdame. Mami, no me dejes solito, no te fueras, mamá, mami, 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 m Permiso, permiso, permiso. Señor, bájese del automotor, hágame el favor. Bájese del automotor, hágame el favor. Este hombre está borracho. Este hombre está borracho, señor agente. Mire, señores, hágame un favor. Es un irresponsable, es un asesino. Mire, cálmense, por favor. Sí, déjenos... Mire lo que acabo de hacer. Déjenos hacer nuestro trabajo. Sí, le voy a pedir que, por favor, se retire, señora. Retírese, por favor. Si ya está, te lo metes en la estación. Retírese, por favor. Retírese. Llegóselo ya otra vez. Mire, señor, por favor. Se pudra la cárcel. Mire, que se calle, señora, me lo llevo usted también. ¿Qué? Se la paga, la paga. Jesús encarga la justicia, ¿sí? Retírese, hágame el favor. Bájese, bájese, señor. Bájese. Bájese, bájese, señor. Bájese. Venga, venga, ¿para dónde va? ¿Usted para dónde va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que mire lo que hizo, señor. ¿Usted está en esta hambriaguez o qué? No, no sé. Nos vamos ya mismo para la estación. ¡No, no, espere! ¡No, espere, espere! Yo tengo derecho a atención médica. Mire, señor, las heridas que usted tiene son heridas leves, eso no es nada de consideración. Nos vamos ya para medicina legal, señor. Yo necesito atención médica. Usted no se va para ningún lado. Yo tengo que hablar con mi abogado. ¿A abogado? Va a hablar con su abogado. Claro que va a hablar con él, pero en la estación, señor. Vamos ya. Venga, venga, venga. Venga, por favor. ¿Por qué no arreglamos esto que usted y yo? ¿Está intentando sobornarme? No, no, no. Yo nunca haría algo así. Porque quiero recordarle que eso es un delito muy grave. No, yo no haría eso. Ah, bueno, entonces camina, andando para la patrulla. Vamos ya. Vamos, vamos, para la patrulla. Es mejor currarnos en salón. Ya no hay otra ambulancia. En Rioso Central. Vamos, vamos. En Rioso Central, necesitamos otra ambulancia acá en el siniestro. Carrera 23 con calle 70. Carrer 23 con calle 70. No, pues vamos, vamos ahora. All right. Hola, wey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Despírtate, mamita, no me dejes solito, no te mueras. Tranquilo que tu mamá no te va a dejar solito, ella va a estar solito, quédate ahí tranquilo sentado que nosotros vamos a examinarla, ¿vale? Yo no quiero estar solo. Tranquilo que no va a estar solo, ella se va a recuperar, tranquilo. Dale, por favor, dale, que esa paciente se va, por favor, apurémosle. Esa es la ranja de tinglas, ¿no, familiares? Hermosa, por favor, dale, 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 ya casi, ya casi lo logras. O sea, perdóname, pero esta vez sí fallaste. ¿Cómo se te ocurre dejar salir a la niña a manejar sin licencia de conducción? Ay, ¿y qué querías que hiciera? Pues que fuera más enérgica con ella y no permitírselo, mira lo que pasó. Bueno, pues entonces, aún a tú con ella. Además, para colmo, voy a hablar con ella y me tira el teléfono. Mira, yo no quiero seguir esta discusión. Como siempre, ¿no? Ya dejemos la conversación aquí y todo queda igual. Hablamos luego, hasta luego. Tengo que salir, adiós. Por lo que veo, no tiene ninguna experiencia como visitador médico. No, no, pero trabajé cinco años en una empresa farmacéutica. Justo hace tres meses dejé el trabajo para conseguir uno mejor. Sí, pero aquí dice que usted se desempeñaba como operario de maquinaria. Sí, sí, como operario, pero ahí la verdad es que trabajando en la planta se aprende muchísimo de medicamentos. Además, hace un tiempo larguito ya trabajé haciendo mandados en una droguería mientras hacía la carrera técnica. Y ahí también aprendí un montón. Mire, yo sé que yo no tengo mucha experiencia, la verdad, pero yo soy una persona que aprende muy rápido. Si usted me da la oportunidad, le juro que no se va a arrepentir. Estoy seguro de eso. Pero, desafortunadamente, en estos momentos estamos buscando una persona que encaje mejor en el perfil de la vacante. De todas formas, muchísimas gracias por venir. Si usted quiere, pues, nos deja su hoja de vida. Quien quita que en cualquier momento salga algo que se adapte un poco más a sus capacidades. Cualquier cosa lo estamos llamando. Bueno, en todo caso le agradezco mucho su tiempo. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Siguiente, por favor. Doctor, paciente estable. Viene con una presión de 100 sobre 60, una respiratoria de 20. Viene con una cardíaca de 86, saturando 90% ambiente. La paciente fue arrastrada a 10 metros por vehículo. Presenta un trauma cranocefálico severo. Trauma de tórax. Y por la posición en que la encontraron, podía tratarse de un trauma raquidiopedular. Ok, señores, no hay tiempo. Por favor, alisten el quirófano. No, 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 no. ¿Pero bueno? Ven, ven conmigo. ¡Mamé! ¿Aló? Aló, ¿habló con el señor Roberto Rojas? Sí, con él. Señor Roberto, lo llamó del Hospital San Antonio. Su mujer sufrió un accidente. Señor Roberto, ¿está ahí? Sí, 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 sí. ¿Cómo así que un accidente? ¿Está bien? En este momento no le puedo dar ninguna información por teléfono. El estado de su mujer es reservado. ¿Y el niño, el niño que estaba con ella, Nicolás, está bien? Sí, sí, sí. El niño está bien y está aquí conmigo. ¿Qué hospital me dijo que era? En el Hospital San Antonio, por la autopista norte. Listo, ya salgo para allá. Gracias. Mariana, por Dios. Fernando. ¿Aló? Fernando, ¿cómo estás? Soy Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Pues no sé, no muy bien. Es que llevo mucho tiempo llamando a Mariana y no me contesta. ¿Tú sabes algo de ella? Pues ella sí me dijo que venía ya para acá. Hablé con ella esta mañana, pero me pareció muy raro que no conteste al celular. ¿Iba para tu casa? Sí, sí. Es que me pidió que le ayudara con un trabajo a la universidad. Señora Lucía, espera usted. Espérame un segundo, Fernando. Tengo otra llamada. De pronto es ella. ¿Aló? Sí. Sí, ¿con ella habla? ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ella? Sí, sí, sí. Sí, inmediatamente voy para allá. Lucía. Fernando, Mariana acaba de tener un accidente que está en el hospital San Antonio. Yo salgo para allá inmediatamente. Pero... ¿Ese es otro paciente involucrado en el accidente? Este paciente fue el que causó el accidente. Voy a intentar que un doctor lo vea lo más pronto posible. Mire, yo no soy médico, pero estoy casi seguro que este tipo se desmayó fue por su estado de alicuramiento y no por los golpes que sufrió. Habrá que esperar a que un doctor lo evalúe apropiadamente. Tiene toda la razón. ¿Pinces del parador? Gracias, María, doctor. Mediana. Doctora. Gracias. La tengo presionada. Vale, aquí está la vértega C5. Está desplazada. Tiene una gran fisura, pero no está completamente rota, ¿no? Pero hay que repararla. Ajá. No, si intentamos repararla, de pronto vayamos la arteria. Y eso no lo queremos hacer, ¿verdad? La paciente puede quedar cuadrapléica. Yo pienso que es un riesgo que no deberíamos tomar. Bueno, en ese caso, revisamos todas las vértegras y sobre eso tomamos una decisión. Exacto. Se está despertando y yo necesito más sedación, por favor. Reglame cinco microgramos de Proprofol, dos de esmerón y tres de fentanil, por favor. Señorita. Fernanda. Señorita, por favor, somos los padres de Mariana Martínez. Sí, su hija está en este momento en el quirófano. Sí, pero ¿cómo está? ¿Está grave o cómo sigue? Señor, esa información no puedo dársela yo. Esa información se las da un médico tratante. Pues sí, pero dejen y hablar con él si quiera. Lo que pasa es que él en este momento está en el quirófano atendiendo a su hija. Pero entonces, ¿quién me informa? ¿Quién me dice algo? Pues yo... Ahí está. Doctor Figueroa, por favor, ellos son los papás de la señorita Martínez. Buenos días. Permiso. Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, el pronóstico de su hija es reservado. A ver, sufrió un accidente bastante fuerte y estamos haciendo todo lo posible por recuperarla. Miren, Mariana tiene la médula espinal bastante afectada. Eso es grave, ¿no, doctor? Sí, definitivamente no es lo más alentador. Yo quiero ser sincero y totalmente abierto con ustedes. Si Mariana se recupera, que es lo que todos esperamos, lo más probable es que quede en estado cuadrapléjico. Ay, ay, ay. ¿Y qué se puede hacer, doctor? Es difícil, pero lo único que pueden hacer es esperar. Yo voy a entrar al quirófano y tan pronto salga, les doy otro informe que esperemos sea más alentador que este. Doctor, le voy a pedir un favor. Por favor, sálvela, sálvela. Sálvela, es nuestra hija, por favor, sí. Sálvela. Hale todo lo posible, sí. No podemos hacer nada más. Esperemos su evolución. Corazón. ¿Cómo estás? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí para acompañarte. Yo no quiero que mi mamá se muera. Tu mamá no se va a morir, amor. No se va a morir. Los médicos están haciendo todo lo que puedan para salvarla. ¿Te crees? Tengo miedo. ¿Qué te dijo tu mamá que hicieras cuando tenías miedo? Rezarle a Dios. Entonces, ¿vamos a rezar? No, 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 no. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo está Mariana? Los médicos están haciendo todo lo posible por salvarla, pero está muy mal. ¿Pero qué han dicho los médicos? Que sí, que sí logra sobrevivir. Puede quedar cuadrapléjica. Tranquila. A ver, necesito que siga la luz. Doctor, estoy muy mareado, doctor. Además, me duele el cuello. Dígame exactamente dónde es que le duele. Es por aquí. A ver, no puedo mover. Permítame. Es por ahí. Ahí es. Ahí. Ahí está. Muy bien. Voy a ordenarle un tag para que descartemos cualquier lesión en el cerebro y en el cuello. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Listo, doctor? Muy bien. Cuando tenga los resultados, me avisa, por favor. Sí, señor. Por ahora lo mejor es que descanse. En un rato va a venir una enfermera para llevarlo al tomógrafo. Bueno. Permiso. Doctor, una pregunta. ¿Usted sabe algo de las mujeres que se me atravesaron? ¿Cómo están? Están al borde de la muerte. Usted las atropelló por conducir borracho. Permiso. Agente, por favor. ¿Qué ha pasado con el bandido ese que atropelló a mi hija? Mire, ese señor estaba muy borracho cuando atropelló a su hija. Sí. Y se intentó volar. Pero gracias a algunos testigos logramos detenerlo, afortunadamente. ¿Y dónde recién ahora? ¿En una comisaría de policía o en la fiscalía está? No, señor. Él está acá. De hecho, sufrió algunas heridas y los médicos lo están evaluando para saber si lo dan de alta o lo llevamos de una vez para reseñarlo. Perdónenme un segundo. Yo soy Roberto Rojas. Yo soy el marido de Jimena. El tipo ese creo que atropelló a mi mujer y también a su hija, según lo que ve. Sí, sí, sí. Yo soy... Alfonso Martínez. ¿Y sabemos algo? ¿Tenemos alguna información del hombre este? ¿Sabe dónde tienen al tipo ese? ¿Dónde? Aquí. Aquí, en este mismo hospital, lo tienen. ¿Ustedes tienen al tipo ese aquí metido en el hospital? O sea, ustedes no están cuidando. ¡Ustedes están locos! ¡Están locos! ¡Ese tipo tiene que estar en la cárcel! ¡No aquí! ¡Señor! ¡Hermano, está mal eso! ¡Cálmese, por favor! Acá no puede gritar, ¿sí? ¡Cálmese! Lo mejor que ustedes pueden hacer en este momento es preocuparse por la salud de sus familiares que nosotros nos encargamos de ese tipo, ¿sí? Sí, pero es el colmo. Que no me lo encuentre porque lo mato. Mire, señor, déjeme advertirle una cosa. Por más dolor que usted esté sintiendo en este momento, no vaya a cometer algo de lo que se pueda arrepentir el resto de su vida. Deje que la justicia opere. Permiso. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo estás? ¿Acaso te importa? No entiendo cómo saliste en ese estado de la casa. Estás loco. No entiendo qué estás haciendo aquí. Vete. No quiero que estés solo. Yo sí quiero estar solo. Jorge, yo quiero... Mira, si de verdad quieres ayudarle, ¿por qué no llamas a Juan? Ya no, ya me viene para acá. ¿Qué pasó con Mariana? Ella, ¿por qué dijo que tenía que irse urgentemente a la universidad si en realidad iba a verse contigo? Iba... No sé, no entiendo realmente. No tengo idea, ¿no? Dime la verdad, señor. No sé. Ay, señorita, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se demoran tanto allá? Mire, su hija todavía está en el quirófano. Sí, pero ¿por qué? No, ya, ya lograron detener la hemorragia interna, pero es lo único que puedo decirlas hasta el momento. Ahora ya sale el doctor Figueroa y él los va a atender personalmente. Permiso. Gracias. Juan, me tienes que sacar de aquí como sea. Yo no te puedo sacar sin una orden médica. Estoy perfectamente bien, Juan. Estoy fingiendo estar enfermo para que no me lleven a la estación de policía. Pero apenas me haga los exámenes y se van a dar cuenta. No voy a poder seguir viendo. Por eso te pido que por favor me saques lo más rápido posible. Es mi abogado, Juan. Habla con la gente del laboratorio. Ofrecemos plata. Pero esos exámenes de alcoholemia tienen que dar negativos. Eso es imposible. ¿Cómo imposible? Para ti nada es imposible, Juan. Por favor, no me dejes solo en esto. Este caso está complicado. Voy a hacer unas llamadas. Vengo a llevarlo a que le hagan el tango. ¿Qué? Déjenmelo, déjenmelo. Yo lo mato. Yo lo mato. Tranquilíseme, por favor. Yo lo mato. Tranquilíseme, pero yo voy a preso. Yo lo mato. Sí, tenga la seguridad que donde lo encuentre lo mato. Y rueguele Dios que mi hija no se muera porque si ella se muere le aseguro que se muere y usted también. Cálmese, cálmese. ¡Asesino! Sí, papá. Listo. Por el momento no hay nada más que hacer, ¿ah? Hay que manejar todo el tiempo un servicio. Doctor Figueroa, la sala de dosis ya está lista. Ajá. Gracias. Sutúrenla, por favor, y llévenla a cuidados intensivos. Está bien. Muy bien, ¿ah? Buenas tardes. Gracias. Doctor Ramos. Eh... ¿Me llaman? Doctor Figueroa, ¿la paciente entró en shock? Entró en shock. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? Su presión está bajando, doctor. Ok, 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 ok. Separadores, por favor, separadores. ¿Separadores medianos o grandes? Medianos. No, está perdiendo mucho líquido, se puede requirir más presión. ¿Ese me da otra mano, doctor, por favor? La paciencia sigue descompensando, doctor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Ya, 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 ya. Tranquilícese, por favor. Por favor, su hijo está bien y no le pasó nada, ¿sí? Tranquilícese. No se muevan, por favor. Quiero verlo. Quiero verlo, por favor. Sí, pero por favor, tranquícese. Mi esposo. Mi esposo. Quiero verlos, por favor. Ay, por favor. La situación de Jorge es bien complicada. Bueno, hay varios testigos que lo vieron borracho. No sé cómo vamos a negar esas acusaciones. Esto es una pesadilla. Total. Lo que no entiendo es por qué... ¿Por qué Jorge estaba borracho a esa hora? ¿Estaba en una ruta? No, estaba en la casa. ¿Tú por qué lo dejaste salir así? ¿Qué fue lo que pasó? Yo estuve trabajando toda la noche y... Cuando llegué le dije que no saliera así, pero no me hizo caso. Juan, yo me sentiría muy mal si él va a la cárcel. Y realmente Jorge no lo resistiría. Ya quiero ver a mi mamá. ¿Por qué se tardan tanto? Ya ten paciencia. Ya no se demoran mucho. Y si mi mamá se murió. No, tu mamá no se ha muerto, corazón. Tu mamá no se ha muerto. Ya va a estar bien. Te lo aseguro que nos van a decir que está bien. Si mi mamá se muere, yo me voy con ella al cielo. Tu mamá no se va a morir. Te prometo eso. Perdona. El doctor necesita hablar con usted, pero su esposa quiere verlos primero. Gracias. ¿Ves? ¿Ves, corazón? Está bien. Si nos quiere ver es porque está bien, porque ya se está mejorando. Coge tu barrito. Vamos. Dame la mano. Por allá. Mamita. Mamita. Mito. Mico. Nunca se olvide que eres lo más grande en mi vida, lo más lindo que Dios me ha dado. Necesito que creas en lo que te voy a decir. No, no, pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo. Aunque no me puedas ver, yo te voy a estar cuidando, mi cielo lindo, y te voy a dar un secreto. Cuando quieres amar conmigo, solo tienes que mirar al cielo, y yo desde allí voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente de todas tus cosas, mi tesoro. ¿Me crees? Eres el hombre más maravilloso que pude conocer. Gracias por todo. Y por favor, no me lo veas solo nunca. Voy a estar con él. Voy a estar con él, te lo prometo. Te amo. Te amo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Mami! ¡No! ¡No, mami! ¡Mami! 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 Mami! ¡Mami! 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 El trágico hecho se presentó a las 10 de la mañana Cuando el automóvil conducido por Jorge Castellanos Quien se encontraba en estado de embriaguez Atropelló violentamente a las dos mujeres El accidente ya deja una víctima mortal Jimena Cárdenas, madre de familia Mientras tanto Mariana Martínez de tan solo 20 años Hija del empresario Alfonso Martínez Se debate entre la vida y la muerte Su estado todavía es reservado No, 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 no